En el municipio de Sonzón se dieron cita a los psicoorientadores de las instituciones educativas de la región y los organismos encargados de prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. En este encuentro participaron ocho municipios del oriente del departamento, el Carmen de Viboral, Abejorral, Argelia, Nariño, El Retiro, La Ceja, La Unión y Sonzón, representados en quienes vienen trabajando en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. En el marco del cumplimiento de la política pública y de la línea de prevención del consumo de sustancias psicoactivas se define una estrategia pedagógica que se llama la jugada. La jugada es una estrategia diseñada para implementar en el entorno educativo donde formamos a los docentes del municipio que hacen parte del grado tercero, cuarto y quinto para que adquieran herramientas para incluir en el aula regular con los niños, niñas y adolescentes y que además también suman algunas acciones con los padres en el marco de las escuelas para padres. Esta formación a docentes está dada desde todo el tema de normatividad del consumo de sustancias psicoactivas, de herramientas para habilidades para la vida, todas las generalidades de las drogas, factores de riesgo, factores protectores, prevención en drogas, porque lo que queremos es que esos niños que están en el grado tercero ahorita, que es más o menos el curso de vida de ocho años, puedan tener herramientas para tomar decisiones para cuando llegue desde lo social o incluso desde lo familiar una propuesta de consumo y tengan la capacidad de decir no, no voy a alterar mi proyecto de vida. Entonces estos docentes que están acá y los psicosociales han hecho parte de un proceso de formación y hoy culminamos por el año 2023 con este gran subregional en articulación con la Secretaría de Salud y Secretaría de Educación de Sonzón con temas como rutas de atención en el entorno escolar, rutas de atención en el área de salud por urgencias o por medicina general. El proyecto, que es un trabajo a largo plazo, busca que los hoy niños, cuando ingresan a la juventud, no afecten sus proyectos de vida a causa de las sustancias psicoactivas. Primero es muy, muy interesante trabajar con la población infantil porque es que la prevención se hace ahí, antes de. Todos sabemos que el consumo de sustancias psicoactivas es algo tan complejo que después de estar inmerso en él se complica, se complica, entonces el trabajo con la población infantil tiende a la prevención, a la promoción de hábitos de vida sana, salud mental y eso de alguna forma podría, no sé si garantizar, pero sí podría disminuir mucho los riesgos de que los niños al entrar a ciertas edades, pues vayan a caer en situaciones como esta, ¿cierto? Ahora, con respecto a las rutas, la ruta en el municipio opera, claro que sí, a veces es un poco complejo porque la ruta de atención para el consumo de sustancias psicoactivas requiere muchos casos de atención especializada y ahorita de pronto lo más complejo es lograr tener esa cita oportuna porque la demanda es muy alta y los especialistas, por decir algo en psiquiatría, no son muchos. Entonces, a veces hay que esperar un poco, pero realmente la ruta se tiene. ¿Qué es importante? Que esa persona que está en proceso de deshabituación de consumo, que desea ese proceso, esté asegurada en salud porque si no tiene una seguridad social, no está activa ahí, pues va a ser mucho más complejo. Cuando la persona está asegurada en salud, ¿qué sucede? Que ya está el camino, ¿cierto? Ya es decisión y ya es un poco de paciencia mientras que se dan los procesos de atención con la parte especializada y los especialistas derivan para el tipo de tratamiento que la persona requiere. Pero en el municipio se realiza, se hace la captación, se deriva la parte médica y se apoya en lo que se puede en el seguimiento del proceso que están llevando. Gracias.